Los niños aman a Barney. Y por más de una década, Barney ha sido un recurso invaluable para padres y tutores. Nuestros expertos en la infancia aseguran que Barney provee la combinación perfecta de entretenimiento y educación. Y Barney proporciona el desarrollo de las habilidades esenciales que sus hijos necesitan. Buenos modales y hábitos de salud. Amor y cuidados. Creatividad e imaginación. Estimulación temprana. Y habilidades físicas. Los niños aprenden modales y buen comportamiento de sus padres y tutores. ¿Quién mejor para reforzar esas lecciones invaluables que su amigo Barney? Ya sea recordándoles que digan por favor y gracias o para compartir sus juguetes. Barney moldea estas conductas en formas divertidas y creativas. Barney es lo adecuado para mentes y cuerpos en crecimiento. Y pueden contar con Barney para un mejor inicio en la vida. Barney es lo adecuado para mentes yirá. Lo adecuado para mentes y recuperación. Barney es lo adecuado para mentes y lograr las habilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!